No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. El cuadro es muy hermoso. Qué buen trabajo, señor. No seas tan buena. Te ves como un sueño. Esto me duele mucho. Si tan solo pudiera cambiar las cosas por un segundo. Desde hace un tiempo, ella se siente muy atraída por él. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama.